Eras como un sueño no alcanzado, como el bronce de una tarde, como el aire del verano. La flor más bonita que yo supe tener, como castigo de un dulce pecado. Regalo casual que el ángel del amor, me lo quitó por no saber cuidarlo. Vimos como un verso preludiando una partida, y con un juego de palabras, se tejió la despedida. Si te amé o te sigo amando, eso que importa ahora, si ya nada puede cambiar las cosas. Tus pasos siguen rumbos tan diferente al mío, así trazó la mano del destino. Vuela mi alma de fiesta, o no llorar tu desamor. Vuela mi alma de fiesta, o no llorar tu desamor. Y ahora brota el sol de un nuevo día. Y me encuentro en este mundo, soledad y fantasía. Y el viento que juega con las hojas caídas, parece preguntar qué hice contigo. No le puedo explicar que tu amor ya no está, y que ahora formo parte de tu olvido. Fueron tantas cosas que vivimos, cada espacio, cada tiempo, cada sueño que perdimos. Y si ahora mis ojos están humedecidos, haré de cuenta que no estoy llorando. Sino que no estoy llorando, sino que no estoy llorando, sino que es el recuerdo que se hace de agua y sal. Y va dejando estelas en mi rostro. Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuela mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor.